¿Y esto es? Sí Quiéneme, 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 salvo Con otro de los éxitos De grupo intenso, señores En sacar desde el bar esta noche ¿Dónde anda mi padre? ¡Allá! No me quieren, te quiero, no te como a nadie te amó Quiero tenerte en mis brazos y cuídate siempre 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 Deja no tomarte de la mano Que nunca me des contigo y contarte de mis sueños Que vives en ellos siempre Siempre No tengo otra cosa que te pueda dar Que mi vida Un mundo lleno de fantasías Lleno de aventuras y de cosas bonitas Solo Quiéneme, quiéneme, quiéneme Y te daré mi corazón sin heridas Solo Quiéneme, quiéneme, quiéneme Te curaré y me curarán las heridas Solo Quiéneme, quiéneme, quiéneme Y te daré mi corazón sin heridas Solo Quiéneme, quiéneme, quiéneme Y te daré mi corazón sin heridas Si me quieres te prometo estaré De la vida contigo ¡Ay! ¡Yu, yu, 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 yu! ¡Qué sabor! ¡Báilele, señoras, le dale! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Váil no más! Déjame tomarte de las manos Quiero caminar contigo Y cuéntate de mis sueños Vives en ellos siempre Siempre Yo tengo otra cosa que te pueda Que vivirás Un mundo lleno de fantasías Lleno de aventuras y de cosas bonitas Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme Y te daré mi corazón sin herida Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme Te curaré de toda la nacida Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme Y te daré mi corazón sin herida Solo quiéreme, quiéreme Y te daré mi corazón sin herida Si me quieres te prometo estaré Toda la vida contigo ¡Fuera! ¡Ya hay en su casita con la mano de arriba! ¡Se vale, señora! ¡Vamos a aprenderlo a ser sanado! ¡Porque brujo intenso está con nosotros! ¡Eso! ¡Qué rico, compadre! ¡Qué rico, compadre!